Hola, bienvenidos. Este es el programa de extensión de la UNAM en el deporte de Rugby. Hoy tendremos un entrenamiento enfocado al pase de Rugby, que es una de sus cualidades más especiales. En 5, 4, 3, 2, 1, Fabián. Vamos a empezar con el calentamiento, chicos. Cada quien con un cono, ya saben que en el Rugby uno de los principales fundamentos es esquivar. Entonces, déjala ahí. Vamos a empezar a correr hacia un cono, el que yo quiera. De preferencia, el que está enfrente, ¿vale? Entonces, empiezo a correr en 3, a un cono, un cono, ¿vale? Un cono y regreso a mi cono original. 1, 2, 3. Regresa tu cono, regresa tu cono. Vamos, vamos por dos conos. No vayan a chocar. Dos conos, sí, ya se cuenta. Vale, listos. Sin tocarse, sin tocarse, sin contacto. Lo que quiero es evitar que me toquen. Regresa, regresa rápido tu cono. Fabián, Marcelo. Cuatro conos, listos. Sale. Que no te toquen, que no te toquen. Sin tirarte, sin tirarte. Mantente en pie. Cuatro. Cuatro. Sin tocarse. Cuatro. Esquiva, esquiva. Alto, atención. Este ejercicio es para esquivar. No se toquen, no hay contacto. Solo quiero esquivar a mi compañero. Seis conos. Vale, listos, no se toquen. Todavía no empieza, Marcelo. Regresa. Couch. Mande, regresa. ¿Ves al baño? Ah, córrele, córrele. Los demás, seis conos. Sin tocarse. ¿Listos? Sale. No los estás tocando, Fabián. Tienes que ir al piso. Un balón para cada quien, por favor. Toma, Iker. Correle por él, correle por él. Fabián. Balón. Vale. Cada quien con su balón. ¿Cómo se anota en el rugby? Poniendo el balón en el piso. Vale. Entonces, vamos a anotar en cuatro conos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Corriendo, Fabián. Corriendo. Esquívense, esquívense. No tienen que chocar. Sin que se nos caiga el balón. Regresa hasta tu cono original, Fabián. Correle. Correle, 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 correle. Seis anotaciones. Seis conos diferentes. Y vuelvo al cono original. Pues, cita atención, Fabián. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Depositar en siete conos? Depositar en seis. Seis conos. ¿Cuántos son los dos? Este, no. Y vamos a ver, pase. Bulldog es esquivación. ¿Listos? Dos, siete, tres, dos, uno. Seis conos, perdón. Seis conos, seis conos. Esquívense, esquívense. Busca chocar con el otro y esquívalo. Sin tocarse, sin tocarse. Vale. Ahora, solo va a estar el balón de Iker en juego, los demás en el piso. ¿Aquí en el mismo cono? No, afuera de esos. Vale. Van a tocar siete conos, pero Iker puede pasar el balón en cualquier momento. ¿Vale? Tú se la pasas a quien tú quieras. O sea, yo no toco conos y yo se la pasas. Tú también vas tocando conos. Todos van a tocar conos. ¿A cuántos conos? Siete. Iker se las puede pasar en cualquier momento. Y... Fabián. Mera amarilla. Vale. ¿Puedo echar una pregunta? ¿Te ves de Pokémon? Sí. ¿Puedo echar también? ¿Eh? ¿Esto es la tela? No. Siete conos pasa, Iker. Cuando tú quieras, el que recibe el balón puede pasar en el momento que quiera. A quien quiera. Corremos con manos afuera. ¿Pueden ser más? Pueden ser los que ustedes quieran, los que ustedes decidan. Hasta los siete. Hasta que cumplan los siete. Los siete conos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Cuando tú quieras pasar, Iker. Pero pásala. Eso. Ah, buenas manos. Ni modo. Sigue, 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 sigue. Bien. Buenas manos. Eso. Uy, ni modo. Sigue, sigue, sigue. Levántalo, levántalo, levántalo. Ah, venga. Ven por él. ¿Ya hicieron sus siete conos? ¿Ya? ¿Sí te conoces? Avísale. Ey. Acérquense. ¿Se acuerdan? Alto. Báralo en el piso. Báralo en el piso. ¿Se acuerdan que les dije que para dar un pase tengo que voltear a ver a mi compañero y que verle los ojos? Porque si no lo veo... ¡Cállate! ¡Córrele, Marcelo! ¡Acércate! ¡Acércate, Marcelo! Dejen ese balón. Ya llegué. Fabián. ¿Cómo le va, gente? Siéntense. ¡Sentados, papi! Vale. Para dar un buen pase... Necesitamos hacer cosas. Hacer un contacto visual. ¿Vale? Voltear a ver y que me vea a los ojos. Porque si no me vea a los ojos, no sé si esté listo para recibir el balón. ¿Vale? Por ejemplo... Por ejemplo, lo que pasó ahorita que Diego estaba volteado y Fabián le aventó el balón y le dieron la cabeza. Eso no debería de pasar. ¿Listos? Cada quien a un cono. ¡Guapapu! ¡Gané! ¡Guapu! ¡Primero! ¡Pasa! Empieza, Fabián. ¡Guapapu! No, Fabián, está jugando. Empieza, Sikker. ¡Guapapu! ¡Guapapu! ¿Cuándo? ¿Aquí se cuando quiera? No, yo les digo. ¡Tres! ¿Cuántos conos? ¡Siete conos! Siete conos y va a haber pases de por medio. Tienes que seguir tocando tus siete conos. ¿Sí? ¿Si entendiste o no entendiste? ¿No? Ok. Vas a andar corriendo, tocando tus siete conos. Y si yo, por ejemplo, voy a tocar el cono y este, Iker, me da el pase, toco el cono con el balón, sigo corriendo con el balón y se la doy a Fabián. ¿Ya entendiste? No, ya empezó, Iker. ¿Listos? Tres, dos, uno, sale. Cuando quieras pasar, Iker. Eso. Buen contacto visual. Acá está Marcelo. Bien, buenas manos, Marcelo. Cuidado, cuidado. También tienen que esquivar, eh. Bien, buen pase. Buenas, buenas manos. Me doblé el dedo, me doblé por culpa de Marcelo. Hay que estar atentos. ¿Quién me lo lanzó aquí, bro? Hay que estar atentos. Acuérdate que se corre con las manos afuera. Mentirazo. Vale. Vamos a hacer una última. Ocho conos. Pero al mismo tiempo tienen que ser ocho pases. ¿Vale? Cuéntenlos entre todos los ocho pases. Estos. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Uno. Pases, pases, Marcelo, pases. ¿A quién? ¿A quién se la pasaste? Recupera. Uno nada más. Ya la agarró Fabián. Ya déjalo, Marcelo. Dos. Tres. Uno. Dos. Dos. Diez. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Ah. Tres pases. Nos faltan cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Aforto. Pásala, Marcelo. Diez. Buenas manos, ni modo. Agárrala, agárrala y sigue. Veinte. ¿Cuántos pases faltan? Último. Ocho pases, atentos. Cuenten, cuenten, cuenten. Vayan a tomar agua. Lávenos tomando agua. Ahora. Está abierto tu botella, por eso se te salió. Ni modo, ya no tienes agua. No, sí, tí, ángale. Le cierro en su vaso. Diez. Todos juntos acá. Cinco. Algo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hay que jugar pulpo en la tele. Pulpo en la tele. ¿Cada quién? Va a ponerse en un cono. De los de acá, de los de acá. Quédate en ese, Fabián. En ese. ¿Qué tienes atrás? Vete al otro, Diego. A ella. Vale. Vamos a empezar con un poquito de pase. Deja el cono en paz, Fabián. El zapato de él. ¿Qué vamos a hacer? Lo simple. Fabián, se la pasa a Marcelo, a Iker. Pero pásasela bien, que llegue, que llegue. No, alta. Acuérdense que va al pecho. Levántate rápido. ¡Ah, qué mano! Tienes que estar en el cono. ¿Vale? En el cono. Diego. Eso. Y ahora, regresala tú, Diego. Más rápido. ¡Uy! Otra vez, otra vez. ¡Y Marcelo! ¡Oye, es portera! Acérquese con, este, Diego. Tantito a la izquierda. Y yo. Ten. Vamos a hacer. Sencillo. Déjaselo ahí. Eso. 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 ¡Guapo! Bien. Hay que hacer un truco que es cuando toque la llave. Que lleve, que lleve dirección, dirección. Fájese. Fabián. Pasa. Pasa. Sí, pero no saco las manos. Bien. Que lleve dirección. Con que lleve dirección. Eso. Ah, pero... No tan fuerte, no tan fuerte. Hazlo con cuidado. Vale. Ahora. Va a empezar Fabián. Regresasela, Fabián. Ahí tenemos balones, eh. Va a empezar Fabián. Se la va a pasar a Iker. Iker va a avanzar tres pasos. Alto, alto. ¡Iker! Vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. ¡Ey! Coach, ¿le doy este balón? Ahorita se lo pasas. Atención. Pon atención. Vale. Ya, déjalo ahí. Déjalo. Vale. Escuchen. Atentos. Marcelo. Fabián va a tomar el balón. Se lo va a dar a Iker. Iker lo va a recibir. Va a avanzar tres pasos hacia adelante. De ahí se lo va a pasar. Eso. No necesariamente tiene que dar giro. Uno, dos, tres. Nada más que le llegue. ¡Wow! Eso. Ahora, regrésate a tu cono. Y tú vas a avanzar tres pasos. Uno, dos, tres. Tú vete para allá atrás. Se la pasas. ¿Vale? ¿Para qué estamos haciendo esto? Uno, dos, tres. ¡Wow, papu! Que llegue, que llegue. Muy bien. Vale. ¿Para qué creen que hagamos esto? Alto. ¡Wow, papu! ¿Para pasar hacia atrás? Para pasar hacia atrás. Así se pasa en el rugby. ¿Vale? Pasamos hacia atrás y avanzamos en una línea diagonal. Aún no hacemos la diagonal. Pero si se dan cuenta, Fabián está adelante. En el momento que pasa, Iker va a estar adelante en su punto. En el momento que pasa... Pásasela, Marcelo. Agárrala, Marcelo. Cuando Marcelo está aquí adelante, se hace una V. Porque puede pasar a cualquiera de los dos lados. Esa es la idea. ¡Mímero! ¿Vale? Pásasela. Oiga, y en lugar de pasársela otra vez así. ¡Wapa, papu! ¿Qué la pasa de ver también, Fabián? ¡Wapa, papu! ¿Qué es esto? Empieza con este... ¡Fabián! ¡Eso es una mosca, abeja! ¡Una mosca, abeja! Ya, ey. ¡Ey! Agárrala. ¡Una mosca! ¡Una roca, abeja! ¡Una roca, abeja! ¡Ya! Fabián, ya. ¡Era una roca, abeja! ¡Era una mosca, abeja! ¿Vale? ¡Dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Pase! 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 ¡Bien! ¡Eso! Ahora regresa. ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡Avanza! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres pasos! ¡Tres! ¡Pasa de hacia allá! ¡Guapa, papu! ¡Guau! ¡Avanzas! ¡De regreso, Marcelo! ¿Por qué no podemos mandarla directo hasta allá? Porque es continuidad del juego. ¿Vale? ¡Dásela! ¡Vaya bien! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora vamos a cambiar de lado! ¡Recórranse todos a la derecha! ¡Tumba la casa, mami! ¡Derecha, derecha! ¡Ah, cómo va bien! ¡Acá! ¡Arcelo allá! ¡Chicos! ¡Tú en el cono! ¡Empiezas tú, Diego! ¡Vale! ¡Pase! ¡Ahora regrésate a la fila! Bueno, no a la fila. ¡A eso! ¡Avanza tres! ¡Y se la pasas ahí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Desde ahí la llegas! ¡Un buen pase! ¡Ahí está el otro Fabián! ¡Empieza la tú, Fabián! ¡Buenas manos, Sikker! ¡Buenas manos, Marcelo! ¡Un, dos, tres! ¡Pasa, Celia! ¡Papá, ¿qué pasa? Para ti, para que se complique un poco más, trótalo. ¡Ya mandalo trotando tú! ¡Un buen pase, Marcelo! ¡Que vaya al pecho! ¡No tienes que irte! ¡Eso! ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está el otro! ¡Ya empiezala tú, Diego! ¡Fórmate, Marcelo! ¡Cuidado! ¡Avanza! ¡Recuperala, recuperala! ¡Córrele! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pasa! ¡Tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Corre el carro y pasa! ¡Mejor! ¡Regresa ahora! ¡Regresa rápido! ¡Eso! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú sube! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Fua! ¡Uy! ¡Buena! ¡Ni modo! ¡Pero la recupero! ¡No, Iker! ¡Ah! ¡Venga! ¡Recupera, Iker! ¡Uuuh! ¡Bien, Iker! ¡Recuperala, Marcelo! ¡Vale! ¡Apúrale, apúrale, apúrale, apúrale! ¡Vale! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¿Y qué? ¡Las princesas! ¡Guatia! ¡Guatia! ¡Sentados! ¡Sentados! ¡Ah! ¡Sí, sentados! ¡Pero no en el cono! ¡Vale! ¿Qué pudieron notar ahorita? ¡De los pases! ¡Que lo hicimos pésimo! ¿Qué pudiste notar ahorita en el juego? Bueno, no en el juego, en la dinámica. ¡No! 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 Marcelo no les daba el pecho. No, pero de todo. Todo en general. No necesariamente... ¿Por qué culpa? No, no echamos la culpa aquí. ¿Por qué no cachaba? A todos se nos fue una vez. No sé. ¡Vale! Así se punta. ¿Qué podemos hacer? Como bien dijo Marcelo, mejorar los pases, es importante mandar un buen pase al pecho, al cuerpo de nuestro compañero, porque eso le va a facilitar el avanzar. ¿Para qué queremos avanzar? Para ganar. Para llegar al otro lado, justamente. ¿Se acuerdan qué? ¿Para invadir? Para invadir, justamente. Y taclear para evadir. No, el tacleo es... Lo que quieres evadir es el tacleo. Pero bien, la invasión, eso es lo que tenemos que hacer. Llegar al otro lado. Entonces vamos a jugar un juego de invasión. Dos contra dos. Yo con Iker. No, yo con... Y a Fabián. No, y a Kier. Vale. Iker y Fabián, Marcelo y Diego. ¡Ya quien sea! ¡Ya quien sea! ¡Diego! Deja el cono ya, Fabián. Fabián, deja los conos. No. ¡Ponlos ahí en el piso, por favor! ¡Vete! ¡Profe, no podemos! Un minutito. ¡Profe! ¡Estás solo! ¡Nos tu equipo que no está haciendo caso! ¡Tres! ¡O al menos pones a nuestro! ¡En lo que estoy explicando! ¿Podemos usar banderas? ¡Vamos a usar banderas! ¡Ahorita vamos a hacer pases! ¡Vale la explicación! Fabián, pon atención. Pon atención. Ahorita ya te lo cuento. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¡Diez pases! Sus dos equipos, ¿no? Iker y Fabián van a estar pasando. Diego y Marcelo van a estar pasando. ¿Qué pueden hacer? Interceptar. No hay contacto. No llego a empujarle. No llego a pelotearle. Vale. Una urba. Atentos. Venganse para acá. Tres. Dos. Uno. Ahorita. Vale. Queremos 10 pases 10 pases sin que se caiga Porque acuérdense que se cae Vamos a ver Si logran los 10 pases, va a haber try Si se puede Que no se caiga Atento Marcelo Que no se caiga Interceptar, pero acuérdense que no puedo Manotear el balón Si puedo estirarme Pero no puedo hacer el movimiento ¿Entendido entonces? Vale Empieza en 3 Vente Marcelo De momento vas a estar defendiendo Tú solo Empiezan ustedes Empiezan ustedes 10 pases No, ahorita 10 pases ¿Tú puedes quitárselo Iker? ¿Tú puedes quitarla? Eso Otra vez Levántate, levántate Levántate Rápido Ya conteme un minuto Cubre Cubre que si puedes quitársela Cubre a Marcelo Se cayó Entra Fabián Estoy defendiendo coach Ya estamos Ya están parejos Vale, empieza 3, 2, 1 10 pases 1 Muévete Muévete Eso 2 3, 4 5 5 5 Ah, bien Interceptado Está bien Está bien Pueden hacer 10 aquí 1, 2, 3 Eso Bien 5 Cubran, 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 cubran Sin tocarse Sin tocarse Solo vas por el balón No puedes hacer eso Fabián No puedes hacer eso Fabián 8 No, Fabián No podemos tocar Le estás metiendo la mano Interceptar nada más Cubran Al que está de ese tamaño No Le hiciste así al pie No, no, no Pero Tienen que seguir reglas Son las reglas No No, porque no hay try Son 10 pases Son 10 pases Son 10 pases Solo tienes que llegar a 10 pases No hay try No le marqué Él lo hizo Pueden hacer los 10 ahorita 1 Ah, se cayó Cambio Cambio ¿Puedes estar ahí? Es imposible Alto Tienen que estar a más de un metro Para poder pasar Síguele No puedes manotear Cuidado, cuidado Levántate Ahí está palo Ahí está palo Sin tocarlo Sin tocarlo No puedes arrebatar No puedes arrebatar Nada más estórvale 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 No puedes manotear No, no Llegamos 4 Cuidado, cuidado Siéntense bien Los dos Alto ¿Están bien los dos? Sí No ¿Qué te pasó? Me cayó con el taco aquí Y después acá me cayó Yo estoy bien Los demás Hagan 10 pases Entre los 3 ¿Ya? Ah bueno Es del equipo Cambio de equipo Yo con Diego No, Fabián con Diego Fabián con Diego Víker con Marcelo Ahorita hacemos el cambio Tranquilo Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Eso Cuidado 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 Sí Ya Suéltala Suéltala Vamos a agregar reglas Acérquense Va a haber try Sí Sí va a haber try Pero Cuando estamos haciendo los pases Si yo tengo el balón No me puedo mover de lugar Y tengo que soltarlo En 3 segundos Ay Ay que Se tiene que complicar las cosas Mira Uno Uno, dos, tres Ahí está Ahí está Ahí está Vale Alto Bien para la explicación Empiezan los de este equipo Vale Diez pasecitos Ah Alto No les expliqué como es el try El try Es como un try Es en cualquier zona del campo Vale Pero es después de los diez pases Vale No te puedes mover ¿Por qué no? El que tiene el balón no se puede mover Ah Escucha Lo acaban de decir Sí Lo acabo de decir Vas Fabián Es de Fabián Tiker Se los vamos a interceptar Tardos de plano Allá Cambio Cambio Empiezala No te puedes mover No te puedes mover Uno, dos, tres No le lanzó en 3 segundos Se cayó Se cayó Por el coraje Una anotación Y cambiamos de equipos Vale No se puede mover Uno, dos, tres Cambio Uno, dos Cambio Uno, dos Uno 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 Dos Tres Cuatro Cuatro Uy Acá Eso Sin empujar Sigan, sigan, sigan 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 ¿Cuántos vamos? Háganse por ahí Sigan pasando Hagan diez pases entre los tres Como cinco Uno Acuéstate bien Saca la mano de ahí Más rápido ¿Dónde te duele? Más rápido Más rápido ¿Qué? Que me pegaron Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ve cómo te pegaron ¿Te duele mucho? Mucho, 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 mucho ¿No aguantas? A ver, baja las manos Acomódate Una Acomódate Tres Vale Otra vez Respira profundo Diez pases, diez pases Que no se les caiga Respira profundo Como les he enseñado ¿Te sigue doliendo? ¿Mucho? Siéntate tantito Siéntate poco a poco Poco a poco Poco a poco Siempre me lo pasas con ustedes Entonces la pasamos ahí Quiero a ver si cambia el orden Va ¿Te sigue doliendo? Sí ¿Mucho? Es que sí Me dieron un rodillazo a un codo Un rodillazo No, es que te empujaron Y cuando caíste Caíste sobre el tobillo De alguien más Digo sobre el talón De alguien más Por eso te dio el golpe aquí Te duele Pero lo sentí mientras estaba de pie ¿Cuando estabas de pie? Ah, entonces fue el empujón Que te metieron No, pero sí sentí que era Como de un codazo Ajá Un rodillazo No, rodilla no pudo haber sido Porque está muy arriba Pero Sí pudo haber sido una mano A ver Acuérdate de la cabeza Te llenaste de pasos ¿No quieres? ¿Qué le hice? Dale ¿Cómo te sientes? Si te sigue doliendo ¿Quieres que te revisen? Una ¿Sí? ¿Sí quieres que te revisen? ¿Eh? ¿Te paras? Es que Sí que la la pasa primero Respira Respira Y me dices ¿Cómo te vas sintiendo? No, tú ganaste Van 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 por la Van por una bola Vamos a hacer algo más Algo diferente Vamos a mantener Le Lo empujaron ¿Qué les dije? De nada De contacto Vas, vas, vas Vas al piso Al piso ¿Dónde llegamos? Sí ¿Eh? Pasas ¿Qué les son de gozo? Pasas, pasas Vete de aquí Vamos Pasa Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Sí, son malísimos Pasa, pasa, pasa Eso ya quedó afuera Pasa, pasa Aquí es rugby Aquí no es americano Ahí está el otro Ahora Pasa, pasa rápido Pasa rápido Tienes que ir al bajo Al piso Pasa Vale, otra vez Otra vez Otra vez Piso Piso Eso ¿Por qué ¿Por qué estamos haciendo esto? Primero estamos sensibilizando nuestras manos A recibir ¿Vale? Los pases no están siendo buenos Son pases Pues Pases de aprendizaje Pases que no son los mejores Y tenemos que acostumbrarnos a recibir todo tipo de pases Estar listos para recibir todo tipo de pases ¿Vale? ¿Por qué les sirvo para que bajen a anotar? Para que se acostumbren a la anotación No importa cómo me llegue el balón Yo tengo que anotar ¿Vale? Entonces pasa, 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 pasa 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 Sin centros Ya no hay centros El próximo que haga centros Hace burpees Pero Si le hago así Pasa, 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 pasa Pasa Tienes que ir al piso Tienes que ir al piso Pasa, 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 pasa Ahora no pasen en círculo Pero pasen a quien ustedes quieran Ve por él, ve por él, ve por él Córrele, córrele, recupéralo Regresa ahí Y pasa Eso Mejores manos Pasa, pasa Sigue pasando, sigue pasando No importa que se haya caído Pasa Buen 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 Pasa Pasa, 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 pasa Ahí está el otro Pasa, pasa, pasa Tienes que ir al piso Cuando se escuche el silbatazo Pasa, 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 pasa A ver, alto, a ver alto De 9 a 11 Los invitamos a todos los niños a partir de 6 a 18 años me parece Y pues que vengan y conozcan este deporte Bastante nuevo y bastante, bastante nuevo y bastante divertido A ver si chicos ¡Húñate! ¡Húñate!